2022, un Clasicazzo actualizado, espero que lo disfrutemos como siempre, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar, yo voy a escoger al equipo de Colombia, está Argentina, está Francia, está Qatar, está Portugal, está Brasil. Todos los equipazos y muchos más. Vamos a empezar. International Superstar Soccer Galax. Ok, y empezamos. Vamos a escoger a Colombia. Colombia versus... A ver... Japón. Hey, USA. Eso es. Miren, miren todos los que salen. Vamos a empezar. Yo voy a escoger el Aguilita. Aguilita, Aguilita, Aguilita. Eso, Aguila. Qué onda, loco, dice Alex Amaya. De segundo, Alex. Adrián Ferreira. Saludote desde tercerito. Voy a escoger el saque. Bien, qué gran compañía desde el inicio. Bien, empezamos. Se la lleva Cuadrado. Cuadradito. A ver, Cuadradito para el CTE. ¡Uy! Venga pa' acá. Nada. Jamás que intenta quitarla. No puede. Alizante, Alizante. Uy, toque, toque de parte de Japón. Corner kick. Tiro de esquina. Vamos que sí podemos ganar a Japón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Saludos, Margarita. Bendiciones, Margarita. Abrazos gigantes acá de Colombia. ¿Cómo estás? Uy, uy. Gracias, muchas gracias, Margui. Interception. Bien, Alizante. Vamos a tocar a mitad del campo. La lleva James. James Rodríguez. James Rodríguez. James Rodríguez. Nada. Lo detienen ahí. Uy. Uy, uy, uy. Barrios para Díaz. La lleva Luis Díaz. Luis Díaz. Eso. Lo detenido. Uy, travesaño. Mi saludote. Margar. ¿Cómo estás, Margar? Javi Manjita. Buenas noches. Upa, le marca. Gracias por el saludato elegante. Bien. Llega para Díaz. Díaz. Vamos, Luis Díaz. Luis Díaz. Luis Díaz. Luis Díaz. Luis Díaz. Luis Díaz. ¿Cómo sonó eso? Peligrosísimo. Uh. Upa, le pegó en la espalda. Un centro. Demasiado largo. Goal kick. Alex nos dice saludo loco. Ya es de casa. Después de unas pequeñas vacaciones. Bien. Qué chévere. Y recuperado con toda la buena energía. Alexiño. Buen chite. Falcao, Falcao. Bien. Díaz que la recupera la lleva Falcao. Falcao, Falcao, Falcao. Uy. Buenas Higuaín, dice Angelito. El Higuaín chileno acaba de llegar. ¿Cómo anda, bro? James, James Rodríguez. Uh. Por arriba. Eduardo Luna nos dice. Hola, Dani. Espera que no sea por empresa del día. Por fin el futbolito, dice el bro. Bien. Sí, ves. Aquí están todas las selecciones. Uy, Arguero. Están todas las selecciones actualizadas, bro. Ahorita que terminemos este partido, me dicen qué selecciones les gustaría que escogiéramos. Ahora va Colombia versus Japón. Upa. Uy, Taquito. Ahorita me dicen qué selecciones les gustaría ver. Salen Mbappé, sale Cristiano Ronaldo, sale Messi. Salen todos. James. Nada. Goal kick. Goal kick. Boom. Está brutal Japón, ¿eh? ¿Qué? Uy, ya le había pateado. Uy. Uy. Lo barrió. Nada, no se pudo. Buenas noches. Es de Córdoba, dice Danielín. Oh, no, 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 no. Upa. Daniel García. Y somos 27 en la nochecita. La lleva Falcao. Falcao, Falcao, Falcao García. Toma. Nada, no deja de hacer gol, bro. A ver, a ver, a ver. Good hitter. Good hitter. Yeah. Replay. Eso es, eso es. Bien, va ganando Colombia 1 a 0. En la última, en los últimos momentos del segundo, del primer tiempo. Uy, uy. Carlos Figuez nos dice, qué nivel, Superstar Soccer. Rejuegazo, dice el compita. Desde Costa Rica. Bien, Carlitos. Y somos 26. Somos 27. Bien, vamos Díaz, vamos Díaz, vamos Díaz. Tiempo extra, tiempo extra. Vamos Lucho Díaz, vamos Lucho Díaz, Lucho Díaz, Lucho Díaz. ¡Uy! Alex Mendoza ha llegado. ¿Cómo estás, Alexito? Falcao que no puede quitar el balón. ¡Uy, uy! Bien, Barrios. Va cuadrado, va cuadradito, va cuadradito. ¡Oh! El jugador de la Juventus. ¡Oh! Y llevamos ocho minutazos. ¡Arquero! ¡No! Gol de Japón. ¡Qué trampa gol de Japón ahí! Consulta en la clínica, dice Alea. A esta hora, bro. ¿Y eso qué tienes? ¿Cómo andas, Alex? ¡Opale! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Half time. Vámosle para adelante. Ese Mondragón si es malo. ¡Ja, ja, ja, ja! José Senes Mondragón. Mira los que están ahí. Falcao, Cuadrado, James. Luis Díaz, Alizante, Barrios, Medina, Sánchez, Fabra, Ospina. Están en buena forma todavía. Está chévere el juego. Un clásicaso con jugadores modernos. Eso, Eduardo Moreno. Va uno a uno empatado. Colombia con Japón. Uy, 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 uy. Throwing. ¡Ragnar! Bienvenido, Ragnar. Cuadradito. Cuadradito para Medina. Recibe James Rodríguez. ¡Eso! Uy, el mismo. Venga para acá. Nada que pudimos quitarle el balón. José Hernández, bienvenido. ¡Uy, qué golazo! Falcao. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenas! Mira, mira, mira. ¡Eso! ¡Umpale! Pepazo ahí. Llevamos 10 minutazos. 52 minutazos. 10 minutazos y 50 segundos. Continuamos. Va ganando Colombia-Japón. Va Luis Díaz, va Luis Díaz, va Luis Díaz, va Luis Díaz, va Luis Díaz. ¡Uy! Se la quita en semejante barrida. Es que ese Falcao se parece a Esprilla. ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Interception. No. No. ¡Umpale! Buena. De chilenita. ¡No! ¡No! Saludos, parceros. Como siempre, un juegazo en el stream, Diesel Bro. ¡Eso! Gracias por el apoyo y el hermano. ¡Uy! Muy lejos. Ah, El Salvador se... Mañana se... Para un boleto al Mundial. ¡Buena! Intenso partido mañana, entonces, de El Salvador. ¡Buen quite! Ah, mal pase. ¡Vámosle, vámosle! Intercepción. Venga pa'cá. Venga pa'cá. ¡Venga pa'cá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trampa! Le dio duro. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Va el día, va el día, va el día, va el día! ¡Va el luchito, diva, va el luchito, diva! ¡Uy! ¡Arquero! ¡Arquerazo! ¡Lo salvó el arquero! ¡Venga pa'cá. ¡Ha falcado, ha falcado, ha falcado! ¡Se la quitan a James! ¡James que no puede recuperarla! ¡No puede ser! ¡Long ball! ¡No, no, 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 no! ¡Corner kick! ¡176 días! ¡Alex Mendoza! ¡Qué gigante apoyo! Llevamos 13 minutazos de stream. ¡Qué dice marcar! ¡Upa! ¡Oh, salió lateral! ¡Gracias por esas compartidotas, por esas reacciones sotas, por ese ánimo, por esos grandes mensajes de ánimo, de apoyo! ¡Fue al caos, fue al caos, fue al caos, fue al caos García! ¡Aquí estoy! ¡Dice marcar! ¡Excelente! ¡A qué equipo le das! ¡Uy! ¡Cabezazo ahí de Lucho Díaz! ¡Replay! ¡Replay! ¡Continuamos, continuamos! ¡Continuamos con el juegazo! ¡Colombia! ¡Colombia dice marcar! ¡Qué poder! ¡Vamos, vamos! ¡Buen quite! ¡Lo barrió! ¡Bien! ¡Buen rechazo! ¡La tiene cuadradito! ¡Uh! ¡Directo a las manos del arquero! ¡Upa! ¡Nice dummy! ¡Corner kick! ¡Corner kick! ¡Cuidadito, cuidadito con ese corner kick! ¡Uy! ¡Arquerito! ¡Bien! ¡Arquerazo! ¡Arquerazo que la transporta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que si se puede! ¡Un cabezazo! ¡Vamos! ¡Que si se puede! ¡Vamos equipo! ¡La lleva James! ¡James Rodríguez! ¡James Rodríguez! ¡James Rodríguez! ¡James Rodríguez! ¡Uy! ¡Se la quitan a James Rodríguez! ¡Un momento! ¡Tengo que encender aquí el compu! ¡Halftime! ¡Bien! ¡Dani ha jugado Samurai Shadon 4! ¡He jugado el 1, el 2 y el 3! ¡Me gusta bastante el 1! ¡Bien! 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 ¡Hemos ganado! ¡Que selecciones quieren ver! ¡Que selecciones les gustaría! ¡A ver! ¡Argentina! ¡Versus! ¡Holanda! ¡Estaría bueno! ¡Uy! ¡Argentina versus Holanda! ¡Bien! 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 ¡Vámosle para adelante! Está bueno, está bueno el partido Vamos a escoger el águila Somos 28 hoy en el stream Bien, Happy! ¡Bien! 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 Va Messi, va Messi, va Messi, va Messi Messi para Di María Nada, no se lo lleva el flaco Le quitaron el balón Cuando juega es la versión de Japón Esa que tiene diferente, José Eso, bien Di María, la lleva Di María, la lleva Di María Uy, McAllister que no puede quitar el balón Álvarez, Álvarez ¡Opa! ¡No! ¡Oh, arquero! Explotó ese arquero, ¿qué pasó? ¡El Dibu Martínez! Amigos, saludos, aviéntate un México versus Colombia Dale, ahorita le damos No puede ser el Dibu Martínez Es un gran tiro, pero no llega Va perdiendo Argentina ante Holanda, 1-0 ¿Será que se pueden recuperar? Ven para acá, ven para acá ese balón Damián Gons, saludotes Desde Argentina Argentina La lleva Di María, la lleva el flaco, la lleva el flaco, la lleva el flaco ¡No! ¡Upa! 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 ¿Qué? ¡Upa! ¡Qué! ¡Qué! ¡Bien, bien, 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 bien Dale, José, si hago string del Samurai Showdown, tendría que ser más clásico Eso no los tengo, bro Uy, otra vez Eso no los tengo, no los he jugado Ha salido Uy, está brutal Holanda No se rinde ante nada Holanda Eso es No le lleva el balón a Di María Uy, no se le puede quitar, se le pega a los pies Vamos Messi, vamos Messi, vamos Messi, vamos Messi Uy Vámole Bien, bien, bien La llega McAllister, McAllister Di María Uy, hola, buenas tardes Anita, saludotes José, y qué diferencia trae esa O sea, que de bueno así trae, que de diferente trae como para Opa Arquero No Uy, 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 uy Uy, está brutal Vamos, 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 vamos No ¿Cómo andas Anita por allá en México? ¿Cómo andas todo el poder? Gracias Anita por ese apoyo y compañía Buenas nochesita La lleva Rodríguez Álvarez, Julián Álvarez Se la quitan a Julián Álvarez Uy, padre Muy bien con lluvias, pero bien, dice Ana Por acá en la tardecita intentó llover un poquito Pero suavecito Digamos que hasta ahora el clima nos ha tratado bien Ahí lleva Di María, el flaco Di María, el flaco Di María Ay, le iba a dar el pase No puede ser, taquito Upa Se me janta patadota Uy, muy arriba Eduardo Luna nos dice Oye, Dani, ese juego no tiene una versión solo de clubs Este, América y eso El de El de El de Colombia 96 El fútbol colombiano 96 Tiene varios clubes Clubes Uy, arquero O se dice la versión de Japón Incluye 5 equipos No está la versión americana El dato es la versión japonesa Puede jugar con Bolivia Uy Aquí está, aquí está también Bolivia Aquí están todas las selecciones Vámosle Uy, patadota Va el Messi, va el Messi Upa Uy, por poquito cae de rebote Bien Defensa Arquerito Sí, Alfio Aquí está Aquí está Aquí está Cristiano Ronaldo Sale en su selección No foul Conak Conak Ja, Eduardo Luna No le gusta el Dibu Martínez El Dibu A ver, a ver, a ver, a ver Ahí el Dibu Martínez Que revienta el balón El balón para Di María No le diga Di María Toma Nada Solo frita, frita Half time Uy, vamos perdiendo 1 a 0 Necesitamos hacer el otro gol La decisión de ponerse está en China Bolivia, Corea Todos esos están acá, José Todos esos están en esta versión, compita Y actualizados Y en el idioma que le entendemos A ver, a ver, a ver Bien La controla Messi Uy, directo a las manos Ahora te muestro el roster de las selecciones Y me dicen cuál les gustaría Va Messi, va Messi Oh, vale Nada, no me han dejado hacer gol No me han dejado hacer gol Holanda está brutal Colombia le ganó a Japón ahorita Toma 263 días De gran compañía de apoyo Anita Anita, gracias por echarte una pasada por acá Hace rato que no te veíamos Superstar Soccer Vámole Vámole Cabezazo No, 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 no Uy, arquero Eduardo Esa es una grosería Uf, vale Uy, qué bueno Uy, se le sale de las manos al Dibu Vamos, vamos, vamos equipo, vamos Uy, buena pared Te vas a graduar de la prepa Vamos, 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 vamos Vamos En la espalda Corner kick Vamos a lanzar aquí Uy, tembló la pantalla Bien, Anita Felicidades, Anita Qué buenaza, qué buenaza, qué buenaza Con todo pa'lante Con todo el ánimo McAllister La lleva McAllister McAllister Uy, arriba de la barrera Somos 30 ahí disfrutando el stream De noche, cita, relax Opa Opa Good ball Uy, arquerito Con las manos ahí Que no te detengas, arquerito No te detengas, arquerito Boom No, no puede ser Uy, le pegó Bien, bien, bien No, no, no De rebote De rebote Vámosle pa'lante Son las 9 y 22 de la nochecita por acá en Colombia 9 y 22 Oh, vale Goal kick Goal kick Continuamos Continuamos Continuamos, continuamos Good hitter Good hitter Great save Danny, ¿Va a ser algún día stream jugando Samurai Shodown 4-5? No sé, Jorge Yo no, yo no tengo esos Tengo De pronto traigo el 1 Los clásicos Los más clásicos de pronto Gracias, José Por el Naughty 5 De pronto traigo el más clásico Donde no se hacen poderes Uy, vale Ese es el que me gusta más Uy, 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 uy Uy, uy, uy No, 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 no Está brutal Holanda Toma Vamos pa'lante, 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 pa'lante Vamos Di María Dice Edgarcito Esta jugada que hiciste completa Haciendo un recorte hacia atrás Mete centro Y siempre cae un jugador solo Ok Buena técnica Uy, arquerito Greiken Hola, hola, Greiken Buenas nochesita, Greiken Nada, parece que ganó Holanda Nada que hacer Bueno, ¿qué selecciones quieren ahí Que no se hayan repetido? Buen quiter Buen quiter Uy Uy, solito ahí quedó Ah, México versus Colombia Buena, Garcito Se está buena Un clásico sudamericano Listo, listo Vámosle con todo Vamos a ver qué tal Mércico versus Colombia Bien, tengo Colombia Vamos por México ¿Dónde está México? México Ahí está México Ahorita ganó Colombia México España, Italia Vamos a jugar en Italia Eso es Ahí está nuestra alineación Falcao, Cuadrado, James, Díaz Alzate, Barrios, Medina, Sánchez, Cuesta Fabra y Ospina Continuamos Ah, Greiken nos dice Que hace un ratico Estaba jugando con el hermano Justamente este juego Bien, bien, bien Qué chévere José dice El portero más loco Que hizo un autogol En Bulgaria Creo que aquí se llama Pop-Pop Juega contra el Salvador Parce Dice José Hernández Ahí va Buenas, Dani En Uruguay Las 23 y 27 Dice Gustavo Gracias, Gustavo Por el ánimo Uy, uy, uy Lozano Uy, México Arranca con todo México Oh, no puede ser 1-0 Ganando México En el primer minuto Replay Se ha quedado quieta La cámara, sí Y va cuadradito Cuadradito Se ha quedado quieta La cámara, bro No sé qué le pasó A ver A ver A ver A ver A ver Cómo podemos corregirla Ahí ¡Arquiro! Uy, está pesado A ver si la podemos corregir Vamos a ver Si podemos corregir La cámara Nada Se ha quedado quietica La cámara Si se escucha Se ve bien Porfa Lateral Buen quite Greiken Pero se ve bien La imagen Si, parece que Hola Ani ¿Cómo está Yuica? Bienvenida Yuica Yuica Saludotes Allá en México Buena tardecita Se escucha bien Dice Gustavo Pabun Buena nochecita Yuica Buena nochecita No puede ser Me comí el gol ahorita Y México se aprovechó Y va ganando 2-0 Brutal, 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 brutal Está falcao, falcao Si, se puede sacar el perrito Uy Uy, 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 uy Colombia que quiere su gol Va James Rodríguez James Rodríguez James Rodríguez Nada, no le van a hacer nada James Interception Vamos a ver Para adelante Uy, uy, uy Uy, 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 uy Bien Foul Red car Yellow car Uy Primera amarilla de que estamos jugando Vámosle para adelante Vámosle, vámosle, vámosle Va Luisito Díaz Luisito Díaz Uy James Rodríguez Que dispara portería Nada Buen arquerazo que tiene México ¿Cómo es que se llama el arquero de México? ¿Quién recuerda? Alexander Marcelo Aranda Gómez Bienvenido Alexandercito Saludote mi bro Gracias por esa compañía bacana allá de Chile Chichichu Lolele Uy, no puede ser El memo Eso El memo Nada, José No hay zancudos por acá Menos mal No hay zancuditos Ahí va Ahí va Díaz Va Díaz Va Díaz Va Lucho Díaz Lucho Díaz para Falcao Falcao Ochoa Dice Gercito Bien El memo Ochoa No faul Bahámez Uno a uno Uno contra uno Alexander Mira este Mira este juego bro Tiene todo actualizado Good ball Good header Block shot Great game Injury time No faul Bien Buen quite Va cuadrado 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 Ufale He tenido varias oportunidades de gol Pero nada No se han dado Bien Si, claro Así es Así es Gercito Oh, y gol 3 a 0 Perdiendo Colombia No puede ser Que paliza Le han dado Ahorita ganó 3 a 1 A Japón Y ahora nos están ganando Está brutal Está brutal La México Medio tiempo A lo jugaste Hace más de 10 años Epa Epa Yeah Interception Interception Vamos Luisito Díaz Será que podemos remontar Parece una misión imposible Toma Oh, 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 oh Down the way Good ball Good header Mmm, casito Buena cuadradito Que roba el balón La lleva Falcao 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 No No Ni idea José Ni idea El de 64 Ese casi no lo jugué Jugué más el de play Ese era donde salía el pibe de portada Uy, ese arquero el memochoa está brutal Ha Falcao A poner el centro Buen cabezazo Ah, no se puede James, James Que la tiene Un cuadro Como que México goleó, bro Mi selección Eduardo Está jugando bien La selección, bro Tienen los stats Arriba Los stats Opa Long ball Good charge It's one on one He shoots No Ni de rebote ¿Qué pasa, Colombia? Ah ¿Qué? 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 Arquedito El garcito dice Lo que acabas de decir Que está imparable el arquero Eso solo en el juego ¿Qué pasó, bro? Tienes que confiar en tu selección Nada, no sabía que había uno Uno Versión brasileiro Para Para 64 Va Falcao Falcao García Falcao Va al 9 Va al 9 Uy, que Le detuvieron Eso pareció Supercampeones Yeah 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 Va Luchito Díaz Uh, para Good charge Eso es Vámosle Díaz Concentraditos ahí Para ganar Vámosle Vámosle Falcao Uy, nada Bro Eso Throw in Throw in Pegó al ladito En la malla Que buena Que buena bajada ahí Uh, directo a la hermana A ver el arquerito Bien Fames Bien, bien, bien Uh Buena Falcao Que se lleva el arquerazo Tómalo chullo Replay Bien, buen taquito Eso es Golazo, golazo De Falcao García Ese fue como el del El de la honra Alexander nos cuenta Me encanta el International Superstar Soccer De 64 Si, juegazo Los gráficos son bacanos Duró un tiempo siendo el mejor juego Ya después llegó el El de play y lo desbancó Vámosle Vámosle Oh Vamos que vamos A ver Vamos a escoger Otras selecciones diferentes Vamos a jugar con Chile A ver Brasil versus Chile Francia versus Chile Eso Francia versus Chile En Alemania Uy, uy, uy Que partidazo Vamos a ver cual Ahí está Giroud Mbappé Griezmann Pavard Aurelín Camavinga Mendiz Salida Aereola como portero Bueno Vámosle pa'lante Y empezó Chile versus Francia Chi, chi, chi Le, le, le ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿A quién le dan? ¿A quién le dan? Comienza Chile Arranca Chile Con todo el poder Va Mbappé 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 Uy Uy Chile Que tiene buen ataque Camavinga 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 Para Griezmann Upa Le sale de lateral Bien Griezmann para Camavinga Lateral de nuevo A ver Va Griezmann Uy Se lanza de palomita Pero no puede Qué lástima Long ball Long ball Buen quite Allá Pavard ¿Quién ganará Entre Chile Y Francia? ¿A quién apoyan? ¿A quién apoyan? Uy Qué buena pared La lleva el 10 La lleva el 10 La roba Mbappé Bien La lleva Mbappé La transporta Mbappé Partido está bastante reñido Camavinga Camavinga A toda velocidad Deja la defensa Arrastra la defensa Ahí Uy Corner kick Corner kick Good header Good header Throw in Alexander Dissette Still Griezmann 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 Que se dio a uno He shoots Keeper Fumbles Long ball Good header Block shot Como 20 paquetes Vamos Ler Vamos Si se puede Vámole Que si se puede Vamos Vámole 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 Si se puede Vámole Que si se puede Está reñido Este partido Nada No ha podido Eso Uh Está jugando Brutal Chile Uy Me comí Ahí el gol Estaba solito Para hacer el gol Buena defensa De parte De Chile Lombo Lombo Opa Un intento De media distancia Upa Lombo Bien Tu puedes clasificar Al Chile Después de Oh Eduardo Uy Casi hace gol Chile Relax Julián Davida Ha estado Un poco Complicado Ahí Bienvenido Bro A descansar Relax Bro Espero que Estés mejor Julián Que mañana Te vaya Mucho Mejor Bro Un día Un día complicado Lo puede tener Cualquiera Vamos A echarle ganas Ahí Gracias Javi Manjita Por ese Notify Brutal Gracias Javi Por activar Las notificaciones Toma Oh Uy Arquerazo Chile está presionando Brutal Están jugando Genial Vamos Vamos Francia Un palo A quien le da Chile Francia Francia está Hasta ahora Chile ha jugado Mejor Toma Uy Lo falló Por poquito Si la camarita Está quieta Amigo Tuvo inconvenientes Con la camarita No No Foul Oh 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 Se acerca Chile Chile Que remata Que hubo Papu Dice Papu 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 Buenas Papu Papu Aquí está Pavard Pavard Para Mbappé Uy Mbappé Le corta La defensa Chile Que se defiende Brutalmente Está poderoso Chi-chi-chi Lelele Chi-chi-chi Lelele Aurelin Aurelin Para Mbappé Toma Ufale Interception Bien Camavinga 0 a 0 Está este partidazo Entre el poderoso Chile Y Francia Ufale Francia Que está dando Buena pata Bro Está dando pata Longbow Muy buen cabezazo Corner kick Corner kick No Buena Gol de Chile Gol Chi-chi-chi Lelele Se pone en cabeza Ante Francia El poderoso Chile Saludos de ahí al final Desde Colombia Para el mundo Dice Raúl Zunca ¿Cómo anda Raúl? Uy Gol Al kick Ufale Chile 1 a 0 Ganando Francia Ganándole a Francia Ha tenido bastantes oportunidades Francia Pero las ha desperdiciado Ufale De cabecita Que buen remate Toma Buen sacada La lleva Aurelin Aurelin Para Griezmann Griezmann Para Mbappé Gol de Chile Dice González Gonzalo Vamos 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 Toma Kick Gol 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 de Francia Para empatar a Chile Empuja el balón Con dificultad Francia Este partido Está muy reñido Muy reñido Reñidísimo Diría yo Gracias 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 Eso Empata Chile Versus Francia Francia Ufale Giroud Hola ¿Cómo estás Gerardito? Saludate Gerardito Bro Recuperándome Recuperándome De De lo De la gripita Que anda dando Por allí He estado bastante Quieto Por eso He hecho Pocos streams Pero ahí estamos Todos los días Bro Estamos jugando Fusbito Aquí estamos Con el Clásico Actualizado De la copa del mundo Ballerot 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 Está jugando Chile Versus Francia Ufale Está brutal Vámosle Para adelante Si He tenido Bastante Me duele La garganta Bastante Pero bueno Ahí recuperándome Tomando Tomando Medicamentos Y con la buena Vibra y compañía De toda la comunidad La buena Compañía De marcar Ufale Eso Ufale Que patadota Que patadota Bueno Francia No se puede quejar Ha pegado Bastante Se va a acabar El tiempo Se va a acabar El segundo tiempo Va Chile Mitad de cancha Toma La lleva Mbappé Pase para Uy Incluso Angie Le costó Te costó Mucho trabajo Sentirse al 100 Saludotes Para Angie Ahí en Canadá Mañana Mañana Estamos dándole Al poderoso Mario Caro Cuidadito 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 Con todo el poder Con todo el poder La rabió La rabió por Aurelín No, no Perdón Coman Vamos a poner a Coman Ya no puede hacer cambios Listo Vamos para adelante Si Gerardo Los tienes Tienes bro Tienes Mario Party Vamos a ver si el domingo Podemos echar la de Golden Knight Vamos a ver Vamos a ver Voy a reunir al grupo A ver si se animan a jugar Golden Knight Interception No puede ser Uy Golazo de Chile Gol, 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 gol Llevamos una hora y tres minutazos de stream Brutal, 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 brutal Toma Uh, vale Puntazo Vale, es un juego divertido Es un juego divertido Uy, golazo Llegó Chile con todo en el segundo tiempo Chichichile, lele Brutal, Chile No se arrugaron ante nada Dale, bacano, bacano, Gerardo Eso Uh, vale Mira eso Casito Gonzalo Andrés dice Chile arriba Va, colo, 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 colo Ese es bacano para jugar Y se puede jugar online y todo Lo puede jugar con Angie de dos online Se deja disfrutar bastante Gerardito Por eso se los recomiendo Colombia versus Ah, ganó México Ganó México México estuvo brutal Edgarcito Garriz Nos pregunta No, no estoy en Discord, bro Charlando poquito ahí por lo de la garganta Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos, vámosle, 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 vámosle Va, colo, colo Uh El Deca Country Si lo traigo a cada rato, Gonzalo El Deca Country Uno, el dos y el tres Juegazos Elegancia de juegazos Ufa, Chile quiere meter el cuarto No puede ser Uy, nos salvamos del cuarto Juegazos los Deca Country Toda la saga La trilogía de Super Nintendo También he traído El nuevo El nuevo Que se llama Deca Tropical Freezy Lo conoce Gonzalo Andrés Gerardo Y estoy acá con el poderoso The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Poderosísimo juegazo Elegancia Para pasarlos un regalo de cumpleaños Unas donaciones que me dieron por Paypal La amiga y el amigo Panita y Jan En En mi cumpleaños Y pues Lo guardé ahí Para poder tener Hoy justamente El poderoso Teach of the Kingdom Claro, por ahí como a las 6 de la tarde Una elegancia, bro Voy a jugarlo ahí Primera vez que tengo un The Legend of Zelda En el día de su debut Oficial Este es para Nintendo Switch Gerardito Pero es de uno solo Es de un solo player Francia que se ve opacada Ante el gran poder de Chile Lo guardé en el hole Oooo Oooo Este es para las 6 de la tarde Oooo Pero no Lo guardé en el caso Pero no Eso es para los problemas Estabalse En el caso Oye, ese no va a ser la mentira Ah, ok, porque hoy me he atrasado Pero se debe estar increíble, sí, bro Pues es regalo Es regalo de parte de Jack y Panita De mi cumpleaños Estuve esperando ahí con ansias Y el día ha llegado Ha llegado el día, bro Brutal, brutal Que selecciones quisieran ver jugar Que me dicen Que me dicen, que selecciones les gustaría Un Francia vs Argentina ¡Venga! ¡Uy, cuál es! ¡No! ¡Uy, 4-1! ¡Increíble! ¡Una final del Mundial pasado! ¡Dale, Garcito! ¡Francia vs Argentina! ¿Qué? ¿Qué rayos pasó? Se cortó el stream ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No entiendo ¿Qué pasó ahí? Algo se... Algo se dañó Vamos a ver Vamos a revisar Se crasheó Se crasheó Sí, parece que sí Nah, me toca... Me toca quitar el stream Disculpenme ahí Bueno, ya había ganado Chile Espero que estén excelentes Nos estamos viendo Gracias por esa genial compañía Todo este tiempo Les mando un abrazote Saludos Raúl Edgarcito Gerardo Gonzalo Que descansen Nos estamos viendo No puede ser Dice Alexander Brutal, brutal Hay que ver